La depresión infantil es una de las causas que lleva a las personas a quitarse la vida. En Puebla, en los últimos cinco años, la tasa de suicidios ha incrementado 101% en niños de 10 a 14 años. A veces es complicado detectar las alertas porque se confunden con berrinches. Otra de las causas es la disfunción familiar. El Seguro Social ha empezado a registrar intentos de suicidio en niños menores de cinco años, principalmente al ingerir sustancias prohibidas. Así es que es importante estar atento y detectar cualquier alerta que envíen los hijos. La depresión en los niños se manifiesta a través de problemas de comportamiento y conducta. Muchas veces se considera como que son niños rebeldes, berrinchudos, caprichosos, no quieren ir a la escuela, les duele el estómago, los pies, los músculos, se resisten a ir a la escuela, empiezan a tener una conducta oposicionista y desafiante con los maestros y con los padres. Y esto hace que el niño sea reprendido por los maestros, por los papás e incluso rechazados por los compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!